Con la llegada de los meses de septiembre y octubre, el Parque Marino Golfo de Chiriquí se convierte en el escenario perfecto para que decenas de ballenas jorobadas y delfines nariz de botellas procedente del norte enseñen a nadar a sus crías. Donde nos visitan las ballenas desde el norte y desde el sur. Estas ballenas vienen con sus crías a enseñarle a nadar a las crías en estas aguas poco profundas. Pudimos observar bastantes ballenas y algunos delfines nariz de botella. Este es el Pacífico Panameño para todos aquellos que quieran organizarse para el 2012. Estamos capacitando a los boteros de ocho comunidades con las que trabajamos del Golfo de Chiriquí. Hoy estamos con el señor Víctor Manuel Nine de Pedregal y estamos con Tavo de Boca Chica y ellos son nuestros guías expertos. La Fundación Mar Viva realizó un recorrido por las aguas del Golfo de Chiriquí donde se desarrolló un avistamiento de cetáceos de forma responsable no solo para desarrollar el turismo en estas costas sino también para conservar las especies marinas. En un corredor del Pacífico, este tropical, es un corredor por donde pasan tiburones, delfines, ballenas, tortugas y hay alta conectividad entre las islas de estos tres países. De ahí la importancia de mantener la vigilancia y un patrullaje de manera regional. A pesar que Chiriquí es una de las pocas provincias que cuenta con este espectáculo digno de admirar, las autoridades y miembros de la Fundación Mar Viva aseguran que hace falta crear conciencia entre la población para que existe una mayor vigilancia en esta zona. Nosotros ahorita estamos haciendo esta entrevista a bordo de La Mar Viva 2, una embarcación que está en el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí. Tenemos otra embarcación en Parque Nacional Coiba y los invitamos a que todos se sumen. Todos deben ser parte de este tipo de iniciativas para conservar nuestros recursos. El recorrido inició desde tempranas horas desde el puerto de Boca Chica hasta llegar a Isla Paridas. Con cámara de Lorenzo Aparicio, Astrid Carreño, Telemetro Reporta. ¡Gracias!